hola qué tal mi gente muy buenos días aquí está el negrito de la suerte siempre activo para toda mi gente para todos mis suscriptores bueno le comentamos ya la previa del partidazo de mañana va a ser un clásico cuchabambino de la yacta así calístense mi gente porque haremos el sistema ganador aquí mismo en el tablero del negrito de la suerte bueno aprovechamos también para avisarle que está viniendo ya el 69 años de la institución del papá y usted nada más que la próxima semana ya festejando y le queremos pasar bomba con toda la hinchada con toda esa gente que está siempre apoyando el papá y usted que sea de cerca de lejos porque el papá y usted es el único equipo que tiene hinchada en toda parte del mundo aprovechando para saludar a toda la filial de buenos aires a toda la filial de eeuu a toda la final filial de toda parte del papá y usted estamos siempre activo bueno que comentamos el clásico cuchabambino se viene mucha previa se viene mucha sorpresa y sabemos que no va a ser algo fácil porque los dos equipos viene ganando los dos equipos está con mucha ansia con mucha gana incluso el vecino tiene premio entonces va a ser algo bien bonito el pálpito del negrito va 3 a 0 favor del papá y usted y ahorita mismo ya haremos el sistema ganador donde al arco empezamos con tipo al quedazo en la defensa empezamos con alex la silva y días a la derecha jugamos con meleal lateral derecho lateral izquierdo oscar vaca adelante de meleal jugaremos con parilla y adelante de vaca con gavier ríos si en el medio tenemos a saucedo y ortiz si eso es el medio de papá viste como origen tenemos el maestro pochi chávez y como delantero de riel eso es el sistema del negrito la suerte el sistema ganador de mañana así que mi gente sin preocupación que mañana ganamos 3 a 0 bien y le estamos comentando un poco de las entrevistas a los jugadores a toda la hinchada que siempre estamos entrevistando también el cuerpo técnico se viene mucha sorpresa también aprovechamos para el reto del negrito la suerte que es tiro libre tiro de penales y a partir de eso tenemos también entrevista esta chistoso para animar para incentivar el canal así que mi gente acomodese bien porque se vienen muchas sorpresas y le vamos a pasar bien mañana que nadie se olvide 17 y cuarto estadio feliz capriles hay que llegar temprano para estar bien acomodado no olvide suscribirse al canal de negrito la suerte y dejar su comentario para los que todavía no están suscritos lo que tiene que hacer agarrar su celular colocar el nombre dropchafak suscribirse ya cuando ya está suscrito puede compartir los vídeos con los familiares los amigos así que mi gente siempre activo gracias chao chao